Punto y seguido Dull stop Coma Coma Dos puntos Colón Punto y coma Semicolon Apóstrofe Apóstrofe Guión para unir palabras compuestas Hyphen Guión largo Dash Guión bajo Underscore Arroba At Comillas simples Single quotes Comillas dobles Double quotes Barra inclinada Forward slash Barra invertida Backslash Almohadilla Hash Corchetes Brackets Brackets Parenthesis 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 Llaves Curly brackets Llaves angulares Angle brackets Tilde Tilde Barra Barra Más Plus sign Menos Minus sign Igual Equal sign Porcentaje Percent Interrogación Question mark Exclamación Exclamation mark El Salve An Más Un Or Un Un Gracias.